El Consejo de Ministros está de campaña, es absolutamente una repetición de propagandas con el mismo dinero que no es, que son avales del ICO, 2.500 millones o 3.000 o lo que tú vayas queriendo, porque al fin y al cabo no se efectúa ninguna vivienda. La demanda en España de vivienda está al menos como un millón o un millón 200.000 necesarias en ciudades donde hay trabajo, no en sitios donde están España vaciada, no hace falta hacer ninguna, y además los precios de construcción que ahora son mucho más altos, han subido casi el doble de lo que estaban, están a 1.400 de media, uno normalito, o sea que más bien nivel medio. Y claro, el valor del suelo a poco que valga, pues se te va a una cosa a 2.500 que es difícil pagarlas ya, excepto, claro, en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Marbella, Sevilla, Málaga, y he dicho casi todas las que valen. O sea, eso es donde hay, por ejemplo, Madrid, tenemos una demanda estudiada por el Foro Inmobiliario y por el Foro de la Economía y tal, de unas 250.000, 300.000 viviendas necesarias. No se construye nada, nada es nada. Algo la Comunidad Madrid que ha debido hacer 8.000 o 10.000 y nada, o sea que estamos ahí lo de campamento, que eso parece un campamento, que vamos a hacer un campamento ahí, 9.000 viviendas y nada, pero lleva 20 años o 30, ¿sabes? La operación, la operación Chamartín, que ahora se llama Madrid Norte, pues que no suele ser imprescindible, es absolutamente imprescindible para lo que es la metrópoli, que es Madrid, que es la metrópola de Europa, y está ahí una plancha en todo el medio que es ridícula, absolutamente ridícula, y que solamente por estética y por seguridad, tampoco es que vaya a haber más de 10.000 o 12.000 viviendas, pero sí que es importante económicamente para que vengan aquí edificios de 5 estrellas para temas financieros que nos lo están demandando permanentemente, porque París ya está lleno de lo que viene de Londres, y aquí tenemos peticiones de 60.000 metros cuadrados, 80.000, 90.000, conozco muy bien el sector, y no tenemos para darlo, no hay torres para darles a grandes empresas financieras, no solo bancarias, sino de fondos de inversión que encima invierten en la economía real con mucho valor añadido, es decir, que un personal de nivel, porque además los ingenieros, economistas, españoles, médicos, abogados, son muy buenos, y a un precio, pues la mitad o la tercera parte que en Londres, o sea, les interesa totalmente. También las viviendas son más baratas aquí que en Londres, y las oficinas son más baratas que en Londres, en la City, vamos, pero la City está bajando mucho, como la Libra Sterlina, que también está bajando mucho, como su PIB, que también está bajando mucho, pero también baja el PIB como nosotros, y necesitamos economía real, que este gobierno no lo sabe hacer, no sabe gobernar, no tiene un equipo de gobierno que sea serio, no hay más de dos o tres ministros que tengan de verdad categoría de ser ministro de un gobierno como España, es que no tienen categoría, la que has hablado de educación, pues eso, en fin, eso de educación, pues la primera que tenía que educarse sería ella, o sea, no...